No viva, no viento una pared que me crea Quieres pasar con tu fin, la noche te da Desargo a tu mar, tu piel que te va Para que creas, que es el aire que me muera ¿Por qué jamás me confundes con la tristeza? En tu casa, mi lejos a mi vestido, mi niñera, mi mestre, mi triste. Y aquí a la larga, mi yanda, mi esposa, mi amor, 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 mi amor. live i y ah 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!